Esta mañana vine a contarte una historia Se hace frecuente en mis días Hablarte y decirte qué tal Hoy veo tu rostro y te imagino sanando Al pobre, al humilde y llevando La palabra de Dios en tu corazón Te siento cercano, médico y hermano Admiro tu fuerza, al pobre te entregas Como hombre de ciencia, siempre servidor Hoy te quiero cantar, quiero celebrar tu entrada al altar Tú eres mi luz, un beato entregado Al amor por los necesitados Te quiero agradecer, José Gregorio Por unir esta tierra que te vio nacer Mi Venezuela bonita Cuando tanto te necesita Hoy veo tu rostro y te imagino sanando Al pobre, al humilde y llevando La palabra de Dios en tu corazón Te siento cercano, médico y hermano Admiro tu fuerza, al pobre te entregas Como hombre de ciencia, siempre servidor Hoy te quiero cantar Hoy te quiero cantar, quiero celebrar tu entrada al altar Tú eres mi luz, un beato entregado Al amor por los necesitados Te quiero agradecer, José Gregorio Por unir esta tierra que te vio nacer Por unir esta tierra que te vio nacer Mi Venezuela bonita Cuando tanto te necesita Y hoy te quiero cantar Quiero celebrar tu entrada al altar Tú eres mi luz, un beato entregado Tú eres mi luz, un beato entregado Al amor por los necesitados Te quiero agradecer, José Gregorio Por unir esta tierra que te vio nacer Mi Venezuela bonita Cuando tanto te necesita Cuando tanto necesita Cuando tanto necesita Cuentra la verdad